Sacar el turno para obtener la licencia de conducir, ¿se paga ese turno o no? Bueno, tengo respuesta. No se paga. No se debe pagar esta obtención del turno. ¿Por qué? Porque se hace de manera online. Hay dos posibilidades. Una ingresando a la página del Ministerio de Transporte de la provincia y de la nación, en realidad, donde uno ingresa y allí puede dirigirse a la licencia nacional de conducir. Y la otra opción es meterse a la página web de cada municipio. ¿Puede haber algún inescrupuloso que, a través de algún sistema, quiera cobrar los turnos para obtener la licencia? Sí. De hecho, en varios departamentos esto se produce. ¿Y cuánto cobran, Sergio? 150, 200 pesos aproximadamente. Pero ¿qué hay que aclarar? Pudimos hablar con este tipo de personas que se dedica a este trabajo, ¿no? Este trabajo que no lo ven bien desde la municipalidad ni desde el gobierno. Pero ¿qué dicen estas personas? No los llamamos. Vienen a nosotros porque necesitan el trámite con anterioridad, ¿sí? De manera urgente. O por allí no pueden realizar el trámite por la web porque necesitan que los asesoremos. Tienen que pagar 150 pesos y, de hecho, les damos el turno antes de lo que se los da la página. Claro. ¿Por qué lo obtienen antes? Ellos dicen porque se meten cada tanto a la página y cualquier licencia y turno que se cae de la página... Ellos lo agarran. ...lo toman y lo venden. Exactamente. ¿Y cómo conseguís a estas personas? Bueno, estas personas están en distintos departamentos. Yo creo que hay información interna y de boca en boca se dirigen a estos sitios, ¿no? Para obtener este carnet. Pero lo cierto es que hay que aclarar, no se debe pagar. Uno lo realiza directamente por la web. Si les parece, tenemos información para compartir al respecto para que queden claras estas ideas y esta información. El carnet nacional de conducir. Los ciudadanos deben realizar el trámite en el municipio al que pertenecen. No pueden ir, por ejemplo, si son de Maipú, a Las Heras. ¿Donde me aparece en el documento, por ejemplo? Exacto. Sí, sí, Marcela. Tienes que dirigirte el domicilio al domicilio en donde figura tu documento. Obtener el turno para el carnet de conducir no tiene costo, como lo veníamos diciendo. Tenemos más información al respecto y es importante tenerlo en cuenta. Ahora, únicamente online, en la página de cada comuna. Por ejemplo, en Maipú, uno ingresa a www.maipo.gov.ar. También en la página del Ministerio de Transporte de la Nación, www.seguridadvial.gov.ar. Hay que averiguarse dónde es en cada, por ejemplo, en Capital, también es .gov.ar. O también se puede hacer por teléfono. No, únicamente online. No, solamente online. Exactamente, Marce. Aranceles. Por primera vez o para renovar, siempre salen lo mismo. Tanto para renovar como sacar el carnet por primera vez. Hasta 90 días después de su vencimiento, si a uno se le pasa esa fecha, tiene que volver a hacer el carnet. ¿Qué pasa? A veces que no te das cuenta. Lógico, por eso hay que revisar cada tanto el carnet. Y para el policía y te dice, a ver, pásenme el carnet. Está vencido. Y lo tenías a decir, ¿qué hacemos ahí? La obtención por la web es gratis, pero el impuesto, o sea, tiene un arancel. El impuesto municipal va desde los 500 pesos. Depende de cada departamento. Por ejemplo, en Goecruz es de 480. También está el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, que es el Senat, que sale 240 pesos. Y ese valor de 240 se da en todos los municipios. Los conductores profesionales tienen 100 pesos más para pagar. A esto tenés que sumarle que si tenés alguna multa, tenés que ir a pagarla previo a obtener la licencia de conducir. Sí, o si no, te hacen un plan de pago también. Te hacen un plan de pago, pero sí, es necesario tener todo al día para poder concretar este tipo de trámites. Tenemos más información para compartir con todos los televidentes. respecto al correcto manejo en cuanto a obtener la licencia nacional de conducir.